¿Qué es el micrótomo de rotación automático? Buenos días, en esta ocasión vamos a ver el siguiente equipo, un micrótomo de rotación automático, modelo Istocore AutoCut de la marca Leica Biosystems. Este es un micrótomo de rotación accionado por motor totalmente automático con un panel de control independiente, diseñado de forma específica para crear finos cortes de tejido humano de dureza valable para el diagnóstico histológico de, por ejemplo, enfermedades como el cáncer. Esta es una herramienta empleada para realizar cortes de tejido humano duros y blandos, siempre que se pueden cortar de manera motorizada o manual. Como pueden observar, tenemos ahí todos los accesorios, hemos retirado el equipo de su caja y estamos presentándolo tal cual viene de fábrica, con los accesorios aparte. De ahí vamos a explicar uno por uno y también vamos a poder ver algunos accesorios adicionales que no vienen en el delivery estándar y que son solicitados por el usuario dependiendo de la aplicación. Bueno, entonces ahora vamos a ver los diferentes accesorios con los que viene el equipo. Como les había comentado, este es el delivery estándar, así es como viene el equipo de fábrica. Claro que le hemos quitado las envolturas y todo ello. Vamos a ver cuáles son los accesorios con los que viene el equipo y adicionalmente vamos a ver algunos accesorios que son solicitados especialmente por el usuario. En este caso, bueno, tenemos acá el micrótomo al cual, como ven, todavía no tienen instalados los diferentes accesorios. Esta es la bandeja que ve en la parte superior. Para colocarla hay que coincidir el círculo que está acá con el círculo de la parte superior del equipo. Tenemos acá la funda protectora, el manual de usuario y el CD también con los manuales de usuario en diferentes idiomas. Tenemos acá un dummy que es un conector en la parte posterior, en caso el equipo no trabaje con un pedal, el pedal es un accesorio adicional. Tenemos dos fusibles y una tapita que va en la parte central de la manivela, ya lo vamos a ver más adelante. El cable de poder, dependiendo de la región donde se haya adquirido el equipo. Tenemos un set de herramientas. Este set de herramientas consta de dos llaves, perdón, dos desarmadores planos. Tres llaves Allen, de 2.5, de 3 y de 5. Tenemos el aceite para poder lubricar las partes móviles del portacuchillas. Una brocha para poder retirar los cortes con un imán que nos permite retirar de forma más segura la cuchilla. Ya lo vamos a ver más adelante. La manivela, que va a ir colocada en esta zona, para el corte manual, en caso queramos hacerlo manual, acuérdense que este es un equipo automático. Tenemos todo el set de portacuchillas, la base, la parte de selección de ángulo y el portacuchillas propiamente dicho. Esto es para perfil alto y perfil bajo. Tenemos la bandeja antiestática. Esta bandeja antiestática tiene la propiedad de que evita que los restos de los cortes, la parafina, se pegue en las paredes. El mando de control remoto, con el que vamos a controlar los tipos de corte, el grosor de corte y diferentes movimientos de sistema motorizado. Hasta ahí tenemos el delivery estándar y, como pueden observar, hay dos accesorios más en la parte final. Tenemos acá el pedal. Este pedal se puede solicitar aparte del delivery estándar, que es también para accionar el corte. Ya lo vamos a ver también. Y este es un portacuchillas que cuenta con una especie de pequeño baño de flotación en la parte delantera. Bueno, ahora vamos a empezar con el armado del equipo. Como les había comentado, el equipo viene así, con los diferentes accesorios aparte. Ahora vamos a instalar la manivela. Bueno, en primer lugar, me había faltado indicar que también venía una llave Allen D4 dentro de los accesorios. Y esta es la que más vamos a usar en realidad. Como pueden ver, en la parte de la manivela hay un seguro. Este seguro hay que retirarlo. Despacio. Listo. Y vamos a proceder a colocar la manivela. Ya. Esta es la manivela. Si se dan cuenta, tiene un pequeño cuadrado donde se tiene que insertar este riel. Vamos a proceder a colocarlo. Listo. Y de ahí vamos a asegurar con la llave Allen D4. Lleva un tope. Agarramos ahí. Y aseguramos un poco. Listo. Ahora, para efectos del video, no vamos a colocar esta tapita en el centro, pero durante la instalación del equipo siempre se coloca esto de acá. Ya. Tiene un adhesivo. Se coloca ahí. Y ahí ya queda prácticamente permanentemente. Bueno. Ahora vamos a proceder a hacer la instalación del portacassettes universal y también del portacuchillas. Si. Tenemos acá el portacassettes universal. Si se dan cuenta, tenemos acá este riel y este tope tiene que ir de este modo. Colocamos acá. Listo. Y acá hay un perno para poder asegurar con la llave Allen D4 la posición. Ahí está. Lo ajustamos. Y esto. Listo. Ahora vamos a proceder a instalar el portacuchillas. Tenemos acá la base. Este arco va hacia adelante. Colocamos ahí. En esta palanca aseguramos. Listo. Vamos a proceder a colocar el siguiente accesorio. Esto es para escoger el ángulo. Tenemos desde 0 a 10. Colocamos. Y acá en la parte interna hay un perno que también vamos a asegurar con la llave Allen D4. ¿Si? Normalmente la vamos a colocar en 5 grados. Listo. Listo. Aseguramos. Y ahí vamos a poder colocar el portacuchillas. ¿Si? Retiramos este protector. Colocamos acá. Ahí está. Listo. 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 Como pueden observar. Acá tiene un accesorio adicional. Para el perfil bajo. Y cuando vamos a usar el perfil alto simplemente lo retiramos. Bueno entonces ahora nos faltaría simplemente instalar la bandeja. El mando remoto. Primero. Colocar el cable de poder. En la parte posterior. Y en este caso el dummy. O dependiendo de si el usuario adquirió el pedal. También se puede instalar el pedal. ¿Si? Si no se instala el pedal se coloca el dummy. Si no el equipo no va a funcionar. Siempre se tiene que colocar este. Y en caso tengamos el pedal obviamente colocamos el pedal. ¿Si? Entonces vamos a colocar la bandeja. La bandeja cuenta con dos imanes. Que se adhieren fácilmente al equipo. ¿No? Ahí está. Dice un poquito. Es complicado sacarlo. Como pueden ver. ¿Si? Se adhiere perfectamente al equipo. Bueno ahora vamos a proceder a instalar el cable de poder. Y el mando remoto. ¿Si? El equipo viene con esto totalmente asegurado. En la parte posterior. Que es el cable de comunicación. Hacia el mando remoto. Nosotros ya hemos quitado la envoltura. El seguro también. Y vamos a proceder a instalarlo. ¿Si? Para ello vamos a necesitar el desarmador plano. ¿Si? Este es el conector. Tenemos que conectarlo en la parte posterior del mando. Haciendo coincidir. Asegurar. Ahí. Ahí. Asegurar con. Los pernos. Listo. Asegurar. Con. Entonces. Asegurar. Listo, hasta el tope nada mas suavemente, ya tenemos instalado el mando, vamos a colocar el cable de poder, el equipo viene con esta etiqueta indicando que obviamente es de 220 voltios, hay que retirar y colocar el cable de poder. Y también como les había indicado antes, para efectos prácticos del video vamos a colocar el dummy y de ahí vamos a colocar el pedal para ver su funcionamiento. Ese es el dummy, vamos a colocarlo acá. Listo, procedemos a asegurar. Como les indicaba, si no van a usar pedal y no está colocado el dummy, el equipo no permite realizar el corte motorizado. Listo. Con eso ya seria lo ultimo a instalar para tener el equipo listo para poder encenderlo. Bueno, como pueden observar, ahí ya tenemos el equipo totalmente armado. Listo. Tiene ya el mando de contor remoto, el portacuchillas, el portacassets, la manivela, el dummy instalado en la parte posterior y el cable de poder listo para conectar el equipo y poder encenderlo. Hay que tener en consideración que el espacio que debe existir hacia otros equipos debe ser aproximadamente entre 15 a 20 centímetros. La mesa donde debe ser instalada el equipo debe ser una base sólida. Acuérdense que el equipo trabaja con rotación. Entonces puede que una base que no sea adecuada genere vibraciones y por donde cierta irregularidad en los cortes. Así mismo en la parte eléctrica, ya que este equipo es automático, necesitamos tener una toma eléctrica con puesta a tierra para evitar que cualquier anomalía eléctrica afecte al equipo, a la parte electrónica del equipo específicamente. Bueno, ya tenemos el equipo listo y vamos a proceder a ver su funcionamiento. Bueno, primero vamos a ver sus partes de manera de repaso y de ahí vamos a ver su funcionamiento. Bueno, ahora vamos a ver las diferentes partes del equipo. En primer lugar vamos a ver la zona posterior. Como podemos observar, acá tenemos un imán donde podemos colocar nuestra llave Allen. Tenemos una rejilla para la ventilación. Es necesario indicar que el equipo debe tener una distancia más o menos de 15 centímetros con respecto a la pared y con respecto a otros equipos para poder trabajar correctamente. Acá tenemos el interruptor principal del equipo, la toma hacia el cable de poder. Esta toma a la que debe ser conectada el equipo debe tener un punto a tierra para evitar que cualquier anomalía eléctrica afecte al equipo. Tenemos acá la placa de información del equipo en donde tenemos el modelo listo con autocut, el número de serie, el número de referencia, las indicaciones eléctricas 220-60 Hz y el año de fabricación. Si se tiene algún incidente con el equipo y se solicita soporte técnico es necesario indicar el modelo y el número de serie del equipo. Acá tenemos el dummy instalado. El dummy se instala en caso nosotros no usemos un pedal. Si usamos un pedal, va conectado acá. En caso no, colocamos este dummy para activar el corte motorizado. Tenemos acá el cable de comunicación que va hacia el mando remoto con el que vamos a controlar el equipo. Bueno, ahora vamos a ver la parte lateral del equipo. En esta zona va la manivela, la manivela que nos permite realizar el corte manual. Tenemos acá un modo de bloqueo de la manivela en la parte superior. Siempre que no estemos usando el equipo, hay que bloquear la manivela para evitar cualquier movimiento involuntario del equipo, ¿sí? Ahora, si nosotros estamos trabajando en el modo motorizado, podemos hacer este movimiento. Jalamos la palanca hacia afuera, giramos y la centramos. Para que cuando haya un movimiento de corte, no haya movimiento de esta palanca y pueda golpear al usuario o dañar algún objeto que esté cerca, ¿no? Listo. Y lo podemos también volver a su posición original. Acuérdense que tenemos acá la forma de bloquear la manivela y acá abajo también tenemos otra forma de bloquearla en la manivela. En este caso acá en 12 o en la parte superior o acá también podemos bloquearla en cualquier parte, ¿sí? Jalando esta palanca hacia adelante. Entonces tenemos dos modos de bloqueo de la manivela, ya sea con esta palanca o con el lock superior. ¿Sí? En caso de que nosotros trabajemos con esta palanca, hay que tirarla bien hacia adelante y cuando la desactivemos, ponerla bien hacia atrás. Porque si la ponemos a media, a la media distancia, puede generar cualquier error, ¿sí? Siempre bien atrás. Bueno, ahora vamos a mostrar la parte frontal, vamos a mostrar las partes del equipo, pero para ello necesitamos encenderlo, ¿sí? Vamos a conectar el cable de poder. Acuérdense que debe ir a un entorno compuesto a tierra y vamos a proceder a encender el equipo. Bueno, ya hemos conectado nuestro cable de poder a la toma eléctrica. Vamos a proceder a encender el equipo. Listo. Ahí como podemos ver, tenemos un panel en primer lugar. Este panel tiene tres indicadores en la parte superior. El indicador de retráctil, en caso esté activado. El e-stop, que es el freno electrónico, el bloqueo electrónico que tiene el equipo. Con este botón de emergencia, ¿sí? Si lo giramos, se desactiva, ¿sí? Normalmente de fábrica viene con esto presionado. Entonces, si por ahí vemos que este indicador está activado, simplemente lo giramos y ya está. ¿Sí? Y el m-stop, que es el mechanical stop, la parada mecánica o el bloqueo mecánico, que es el que vemos indicado en la manivela, ¿no? Listo. Entonces, acá tenemos el grosor de corte, que lo vamos a seleccionar en el panel de mando remoto. Tenemos el trimming, el set. Trimming es el, básicamente, el desbaste que se hace en la muestra hasta llegar a la zona de interés, que es un mayor grosor de corte. Y el seccionamiento, que es el corte propiamente dicho, que es normalmente entre 3, 3.5 micras o medio, ¿no? Listo. Y acá tenemos un contador que puede contar la cantidad de cortes o puede contar también el grosor de corte acumulado, ¿no? Por ejemplo, miren, acá vamos a activar el retract, como si estuvieramos cortando. Ahí se activa el retract. Listo. Esta es la parada mecánica. Esta es la parada eléctrica. Desactivamos. Y si se dan cuenta, miren, vamos cortando 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 cortes, ¿sí? Pero también podemos cambiarlo con este botón a la cantidad de cortes, ¿no? Por ejemplo, perdón, al grosor de corte acumulado. 6 cortes por 2, 12 micras, ¿no? 12, 14, 16, 18. Y así para llevar la cuenta. Y lo borramos simplemente con el botón clear, ¿sí? Ya va a depender del usuario cómo use esa opción de el grosor de corte acumulado o la cantidad de cortes hechas. Listo. Ahora tenemos acá el portacassette universal. Acá vamos a poner nuestros cassettes. Y tenemos un soporte orientado, ¿ya? Como esta palanca, nosotros podemos orientar. Primero soltamos la palanquita acá, el seguro. Y podemos orientar hacia arriba, hacia abajo. Norte, sur. La línea que coincide con esta flecha es el punto cero. ¿Sí? Igual, para la parte de esta sería norte, sur, este, este, oeste. ¿Sí? Ahí está, ¿no? Para poder acomodar nuestra muestra. A veces tiene irregularidades, entonces necesitamos orientarla. Y una vez que ya hemos orientado según lo que necesitamos, recién apretamos la palanca y aseguramos nuestra muestra para continuar con el corte. ¿Sí? Ahora vamos a ver el portacuchillas. En este caso tenemos un portacuchillas dos en uno, que nos permite trabajar con cuchillas de perfil alto y perfil bajo. Acá tenemos un accesorio. Cuando vamos a trabajar con perfil bajo, colocamos el accesorio. Y si trabajamos con perfil alto, simplemente lo retiramos. ¿Sí? Acá tenemos dos imanes para que se adhiera hacia la placa de presión posterior. ¿Sí? Listo. Tenemos acá, con esto nosotros podemos ajustar. Cada vez ajustamos, colocamos nuestra cuchilla y ajustamos. ¿Sí? Y en caso no estemos trabajando, simplemente colocamos este protector de dedos para evitar algún corte accidental. ¿Sí? Tenemos esta base que nos permite a nosotros poder mover nuestro portacuchillas en tres posiciones diferentes. ¿Sí? Izquierda, centro y derecha. Para así poder aprovechar toda la longitud de la cuchilla. Listo. Acá tenemos una orientación que vamos a ajustar con esta llave Allen número 4. Vamos a ajustar el ángulo de corte. ¿Sí? En este caso está en 5 grados, pero si deseamos nosotros podemos modificarlo entre 0 y 10. Y bueno, esta es la base del portacuchillas. Usamos esta palanca para desajustar y podemos acercar o retirar con respecto a nuestro portamuestras. ¿Sí? Acá ajustamos. De todas las palancas que tenemos, como pueden ver, son iguales. Y nosotros podemos ajustar el límite. Por ejemplo, ahí ya está asegurado, pero de repente queremos ajustar el límite un poco más arriba o un poco más abajo. Simplemente cuando ya está ajustado, jalamos un poquito y orientamos hasta dónde va a ser nuestro tope. ¿Sí? Podemos hacer eso. ¿Sí? ¿Sí? En este caso, bueno, el tope puede ser ahí. O puede ser ahí. Ya va a depender de la comodidad del usuario. Bueno, continuamos ahora con la otra zona lateral del equipo. Antes de ir por el mando remoto, tenemos acá la manivela de avance macro. Por ejemplo, si bien el equipo es totalmente motorizado, los cortes pueden ser motorizados y el avance del portamuestras también puede ser motorizado, se puede hacer también de manera manual. ¿Ven? Avanzamos hacia adelante o retrocedemos. ¿Sí? Ahora vamos a ver el mando remoto. Con esto nosotros podemos controlar todo el sistema motorizado del equipo. Tenemos acá el botón de más y menos para aumentar o disminuir el grosor de corte, ya sea que estemos haciendo desbaste o seccionamiento, el trim. En este caso, por ejemplo, está a 20 micras. Podemos aumentar o disminuir. Y el sectioning, que es el corte propiamente dicho, también podemos aumentar o disminuir. ¿Sí? Y ello se va a ver reflejado en este panel, ¿no? Si seleccionamos el trimming, que es el desbaste o el seccionamiento. ¿Listo? Entonces, de ahí podemos ver los diferentes modos de corte que tenemos. Tenemos cuatro modos de corte. En este caso, el rock, que es el modo manual, usando la manivela. El modo continuo, con el que nosotros activamos el corte y va a seguir cortando hasta que lo detengamos. ¿Sí? Por ejemplo, con estos dos botones, nosotros activamos cualquier modo de corte. Los presionamos a la vez. Y con cualquiera de los dos, si presionamos cualquiera de los dos, se detiene. Por ejemplo, en el modo continuo, si nosotros apretamos una vez, va a seguir cortando, 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 hasta que apretemos cualquiera de estos dos botones y se detiene. En el modo single, siempre realiza un solo corte. Entonces, presionamos una vez estos dos botones y va a realizar un corte y se detiene. Y en el modo step, mientras mantengamos presionados estos dos botones, va a seguir cortando, cortando y cortando, hasta que soltemos estos dos botones. ¿Sí? Listo. Y finalmente, con estos cuatro botones, nosotros podemos realizar el movimiento del portamuestras con respecto a la cuchilla. ¿Sí? Tenemos dos flechas hacia delante, dos flechas hacia atrás y quieren decir avance rápido hacia adelante o retroceso rápido hacia atrás. Y una flecha que es avance lento y retroceso lento. ¿Sí? En este caso, si mantenemos presionado, va avanzando el portamuestras de manera rápida hasta que soltemos y se detiene. En el caso de retroceso rápido, es simplemente apretamos una sola vez y va a tender a retroceder hasta que presionemos otra vez. Y si no lo dejamos de, si no presionamos de nuevo, va hasta el tope posterior. Y se enciende esta luz indicando que estamos en el límite posterior. ¿Sí? Podemos avanzar. O podemos avanzar lento también. O retroceder lento. Estos dos botones, si mientras apretamos, avanza y si soltamos se detiene, igual acá. Mientras apretamos, retrocede y si no, también se detiene. Ahora vamos a ver el funcionamiento del equipo. En primer lugar, vamos a ver cómo es que se inserta la cuchilla. Teníamos acá un portacuchillas dos en uno que puede trabajar con cuchillas de perfil alto y perfil bajo. Para eso tenemos este accesorio. Y en esta oportunidad, pues, vamos a trabajar con cuchillas de perfil alto. Entonces, vamos a retirar este accesorio. Y vamos a colocar nuestra cuchilla. Tenemos también un dispensador. Listo. Colocamos acá. Primera vez ajustamos. Vamos a colocar de esta forma. Siempre en el centro. Siempre en el centro. Y procedemos a ajustarlo. Listo. Ahí. Si no vamos a usar el equipo, ponemos este protector de dedos. Y cuando ya lo usemos, bajamos esto para poder realizar el corte. Ahora, para poder nosotros retirar la cuchilla, podemos usar este pincel que viene con un imán en la parte posterior para hacer lo siguiente. En caso ya vayamos a desechar la cuchilla, desajustamos, colocamos esto acá y empujamos. Y así vamos a retirar nuestra cuchilla de manera más segura. ¿Sí? Igual podemos hacer cuando lo insertamos. Más cuidado. Listo. Acuérdense siempre de colocar en el centro. ¿Sí? Para evitar cualquier vibración. Estamos ahí. Ahora tenemos listo. Cuando trabajemos, simplemente bajamos el protector y procedemos a cortar. Bueno, una vez que hemos colocado la cuchilla, bueno, ahorita la hemos sacado por seguridad, simplemente para efectos del video. Una vez que hemos colocado la cuchilla, vamos a proceder a graduar la posición de nuestra muestra. ¿Sí? Para que comencemos a cortar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a acercar, podemos acercar el portacuchillas hasta cierta posición y también nuestro portamuestras. Obviamente, cuando colocamos nuestra muestra acá, vamos a verificar la regularidad de nuestra muestra para ver si necesitamos orientar. Ahora, ¿cómo orientamos? Acalamos esta palanca, la bajamos y vamos a poder orientar en norte y sur y en este y oeste. ¿Sí? Dependiendo de nuestra muestra. Acuérdense que, si coincide la línea blanca con la flecha, quiere decir que está en la posición 0. Listo. Una vez que ya hayamos ajustado eso, procedemos a ajustar la palanca. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a hacer es, ahorita vamos a sacar esto, solamente como demostración. Y lo que vamos a hacer es, para regular la posición de nuestro cassette, simplemente ponemos hasta media altura y vamos a proceder a acercar. Bueno, con esto tenemos avance rápido. Ahí. Y con este avance fino, ¿no? Y una vez que ya sabemos que esté en una posición adecuada para empezar el corte, vamos a proceder a cortarlo. Vamos a ver acá. Ahí más o menos. Vamos regulando la posición hasta que llegue lo más cerca a la cuchilla y ya pueda empezar a cortarlo. Ya sea con los diferentes modos que vamos a explicar más adelante. Es necesario también indicar que aparte de que obviamente tenemos los cuatro botones para el avance o retroceso de nuestra muestra y poder realizar de ahí el corte, también tenemos su modo manual. ¿Sí? El avance macro también podemos hacerlo con esta manivela. Vamos a avanzar o retroceder. ¿Sí? De la misma forma que hacemos con los botones. Bueno, acá la regulación es un poco mayor porque podemos hacer un avance rápido, un avance lento, más fino, un retroceso rápido, un retroceso lento, más fino. ¿Sí? De los dos modos puede trabajar el equipo. ¿Sí? Voy a avanzar o retroceder. ¿Sí? Voy a avanzar o retroceder. Bueno, ahora vamos a revisar los diferentes modos. Modos de corte. ¿Sí? En primer lugar tenemos acá el grosor de corte que nosotros podemos regular, ya sea que estemos haciendo el desbaste o el seccionamiento. ¿Sí? Acuérdense que desbaste a mayor grosor, seccionamiento a menor grosor. En este caso es el 10, podemos subirlo o podemos bajarlo. ¿Ya? El seccionamiento está en 3, ¿está bien? Con esta perilla nosotros regulamos la velocidad de corte. Con este botón nosotros seleccionamos los modos de corte. Con estos dos botones al presionarlos iniciamos el modo de corte motorizado que hayamos seleccionado y apretando cualquiera de los dos frenamos ese tipo de corte. ¿Sí? Bueno, en primer lugar vamos a ver el nuevo manual que es el nuevo rot. Vamos a desbloquear la manivela. Hay que verificar que también la palanca inferior esté desbloqueada, tirada hacia atrás. Y vamos a proceder a cortar, ¿sí? Obviamente primero acercamos nuestra muestra, vemos que ya está cerca y empezamos a realizar el corte. Podemos hacer el corte de manera convencional, girando toda la manivela o podemos hacer el corte simplemente yendo hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Esos dos movimientos son válidos para realizar el corte. Acá como pueden ver, está aumentando pues el grosor de corte. ¿Sí? O podemos también ver la cantidad de cortes que realizamos. Y si queremos terminar, bloqueamos la manivela, ponemos aquí el protector y le damos clic para volver a cero la cuenta. Ese es el nuevo manual. Ahora vamos a ver el modo continuo, ¿sí? En primer lugar ponemos una velocidad baja. Vamos a ver acá. Escogemos el corte continuo. Desbloqueamos la manivela. Verificamos que no hay ningún bloqueo en el I-Stop ni el M-Stop. El Retract, acuérdense que es el modo retráctil que tiene el equipo para retraer la muestra y compensarla conforme vamos cortando. ¿Sí? Eso está ya de fábrica. Entonces, para poder activar el movimiento, simplemente le damos acá a Run-Stop y Enable. Presionamos los dos botones. Y empezamos el corte. Ahí está. Podemos regular la velocidad para que sea más rápida. Listo. Ahí va cortando. Como les decía, presionamos los dos botones para el inicio y para frenar cualquiera de los dos. Ahí está. Y siempre va a frenar en la zona superior. ¿Sí? Y como les decía acá, miren, el M-Stop está parpadeando y el brake está iluminado, quiere decir que está con freno electrónico. ¿Sí? Listo. Ahora vamos a ver el modo, el modo single que es de un solo paso. A ver, acuérdense que solamente ahorita estamos haciendo una demostración. Siempre esto cuando van a cortar tiene que estar abajo. Entonces, vamos a desbloquear la manivela. Obviamente ya hemos colocado nuestra muestra y vamos a seleccionar el modo single que es un solo corte. ¿Sí? Presionamos una vez y va a realizar un solo corte. Presionamos una vez y va a realizar un solo corte. ¿Sí? Ahí está. Y siempre se detiene al igual que el modo continuo en la parte superior. ¿Sí? Como les decía igual, el M-Stop está parpadeando, el brake quiere decir que está con freno electrónico. ¿Sí? Listo. Ahí lo desactivamos. Lo dejamos ahí. Ahí está frenado mecánicamente cuando no estemos usando el equipo y obviamente podemos ser protector de dedos para evitar cualquier accidente. Siempre que no estemos usando el equipo. Así que no estemos usando el mismo motor. Finalmente, el modo Step, como había indicado, mientras mantenemos presionado estos dos botones, va cortando hasta que soltemos. Y a diferencia de los otros cortes motorizados, este se detiene cuando nosotros dejemos de presionar estos botones en cualquier posición. Por ejemplo, dejamos este protector, vamos a seleccionar el modo Step y mantenemos presionado. Y va cortando. Igual podemos regular la velocidad. Y donde soltemos, se va a detener. ¿Sí? En cualquier posición. Como les decía, el M-Stop está parpadeando, quiere decir que el freno electrónico podemos desactivarlo y lo colocamos en la parte superior. Y bloqueamos ahí siempre que no estemos usando el equipo. Y ponemos el protector de dedos. Ahora vamos a proceder a realizar el corte. Vamos a hacer el trabajo con el equipo. En primer lugar, vamos a colocar nuestra cuchilla. ¿Sí? Vamos a trabajar con la cuchilla de perfil alto. Vamos a utilizar nuestra cuchilla. Vamos a utilizar nuestra cuchilla con cuidado. Siempre colocarla en el centro, acuérdense. Y ahí ajustamos. Y ajustamos. Mientras no lo estemos usando, ponemos el protector de dedos. Entonces, vamos a colocar nuestra muestra. Listo. Acuérdense que, dependiendo de nuestra muestra, qué forma tenga, vamos a orientarla. ¿Sí? De ser necesario. Para ello, desajustamos esta palanca y empezamos a orientar según nuestra necesidad. ¿Sí? Ya sea en norte-sur o este y o este. ¿Sí? Una vez que ya encontramos la posición adecuada, la orientación adecuada, ajustamos nuestra palanca. ¿Sí? Bajamos. Entonces, vamos a colocar en modo rock. Ahorita está en el modo rock. Para nosotros poder acercar nuestra muestra. ¿Sí? Acercamos. Y puede ser con la manivela de avance macro. O puede ser también con nuestros botones. ¿Sí? Avance. Ahorita, acuérdense que estamos en el trimado, en el desbaste, ¿sí? Para llegar hasta nuestra zona de interés. Entonces, estamos ahí. Vamos a desbloquear la manivela. Ahora, colocamos, en el caso del trimado, el desbaste. Vamos a hacer el modo continuo. Regulamos la velocidad y empezamos a cortar. ¿Sí? ¿Verdad? Listo. Estamos haciendo el corte. Y nuestra muestra. Eso. Ahorita está a 10 micras. ¿Sí? Entonces, el corte es grueso porque estamos simulando que estamos haciendo desbaste para llegar hasta la zona de interés. ¿Sí? Listo. Ahora lo atendemos. Listo. Ahora vamos a cortar el seccionamiento en 3 micras. ¿Sí? Empezamos. Vamos cortando. Bueno, a veces para efectos del video, obviamente la muestra está un poco caliente. Pero ahí pueden observar cómo se realiza el corte. ¿Sí? Vamos a detener ahí. Entonces, vamos a proceder a ver otro modo de corte. Este es el modo continuo. Vamos a proceder a hacer el modo single, que es un solo corte. Ahí está. Listo. Y el modo step. En este caso, mientras mantenemos presionados los dos, vamos cortando. Vamos a cambiar el modo continuo. Vamos. Podemos regular la velocidad de corte también. ¿Sí? Ahí está. Y con un botón frenamos. ¿Sí? De este modo, nosotros realizamos el corte de nuestra muestra. Ahora vamos a proceder a explicar estos dos botones que tenemos acá en el panel de control remoto. El botón de memoria y la ventana de corte. Sí, el botón de memoria nos permite guardar en memoria una posición del puerto muestras. En este caso, por ejemplo, si estamos... A ver. Vamos a poner una posición acá delante. Ahí. Listo. Le damos nuevo. Y acá dice set, que indica que ya está seteada esta posición. ¿No? Y entonces, por ejemplo, si movemos para atrás. O ajustamos alguna posición. Y de ahí, le damos al botón memoria. Va hacia la posición guardada. ¿No? Y cuando llega a la posición, indica at. Y quiere decir que esté en la posición guardada. Para borrar esa posición de memoria, simplemente presionamos prolongadamente. Y se borra esa posición. Bueno, una vez explicado el botón de memoria, ahora vamos a explicar el botón de ventana de corte. Quiere decir que nosotros vamos a regular el rango de corte. ¿Sí? Normalmente, bueno, por defecto, de fábrica, viene con la ventana más amplia configurada. ¿No? Sin embargo, nosotros podemos regular eso. Simplemente iniciamos nuestro movimiento y colocamos en la posición inicial de corte, por así decirlo. ¿No? Vamos ahí. Vamos a la siguiente posición de corte. Y ahí le damos. Y ahí ya está regulado eso. ¿No? 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 Ahora, como les he explicado, este portacuchillas es dos en uno. Y este es el que viene en el delivery estándar. Normalmente viene con el equipo. Pero también se puede solicitar diferentes tipos de portacuchillas. Como por ejemplo, en este caso tenemos un portacuchillas que tiene un pequeño baño de flotación en esta zona. Entonces, ¿cómo podemos instalarla? Podemos cambiar toda esta parte. De esta manera. ¿Verdad? Con la llave en un 4. Introducimos acá para desajustar el perno. Listo. Listo. Retiramos. Y vamos a colocar acá. ¿Sí? Acá tenemos una guía que nos indica el ángulo exacto. Y acá tenemos el rango de ángulos de 0 a 10. ¿Sí? En este caso vamos a colocar hasta 5 grados. ¿Ya? Listo. Y procedemos a ajustar. Y ya está. De esa manera podemos cambiar el portacuchillas. ¿Sí? Va a depender de la necesidad del usuario. De la aplicación. Y... Bueno. Como les decía. Normalmente viene con este portacuchillas 2 en 1. Pero también podemos solicitar otro tipo de portacuchillas. Ahora vamos a ver cómo se instala el pedal. El delivery estándar no viene con el pedal. Es un accesorio adicional. Según lo que solicito el usuario. Normalmente viene este dummy que va conectado en la parte posterior. Y en este mismo lugar es donde se conecta el pedal. ¿Sí? Tiene exactamente el mismo conector. Y también se usa el desarmador plano para asegurar los pernos. ¿Sí? Entonces ahí ya lo tenemos conectado. Ahora vamos a ver cómo funciona. Bueno, ahora vamos a ver cómo es que funciona el pedal. Este pedal puede ir a la derecha o a la izquierda. Pero siempre va abajo. Obviamente porque está accionado por el pie. ¿Sí? Pero para efectos del video vamos a mostrar cómo es que funciona. Lo vamos a activar con la mano en este caso. ¿Sí? Entonces, una vez que ya hemos colocado nuestra muestra. Hemos cuadrado todo para empezar el corte. Desactivamos el bloqueo manual. Y seleccionamos el modo de corte. ¿Sí? Bueno, en este caso el modo continuo. Simplemente presionamos una vez suave. Y empieza a realizar el corte. ¿Sí? Si pisamos. Una vez suave. Se detiene. ¿Sí? Otra vez. Y inicia. Y si pisamos fuerte. Ese es el bloqueo de emergencia. Lo que haría este botón. Manualmente. ¿No? Por ejemplo. Está ahí. Y se detiene. Todo el sistema motorizado. ¿Sí? Y si se dan cuenta. Se desactivan. Los modos de corte. ¿Sí? Entonces los volvemos a activar. Simplemente acá el modo continuo. Despacio. Y continuamos cortando. ¿Sí? Ahora detenemos. ¿Listo? Ahora vamos al modo single. De un solo corte. Vamos a uno. Y ya está. El modo step. Y mantenemos presionado. Estar cortando. Hasta que soltemos. ¿Sí? Vamos al modo continuo. Igual. La presión es suave. Si la presión es fuerte. Va a haber el bloqueo de emergencia. ¿Sí? Ya tenemos. Listo. Esos serían los modos de corte. Usando el pedal. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Bueno, ahora vamos a ver cómo se realiza la limpieza y mantenimiento del equipo. ¿Sí? En primer lugar, obviamente hemos apagado el equipo y lo hemos desconectado de la toma eléctrica. Y vamos a proceder a retirar primero la mandoja. Vamos a retirar el portacuchillas. Y el portamastra. ¿Sí? Usamos la llave Allen 4. Desajustamos el perno. Procedemos a retirar. Luego procedemos a realizar la limpieza de las superficies. Para ello usamos un trapo de microfibra y un limpiador común que no sea corrosivo. Procedemos a humedecer un trapo de microfibra y empezamos a limpiar toda la zona externa. ¿Sí? Teniendo cuidado. Acordarse que siempre el limpiador se echa al trapo y se procede a limpiar. ¿Sí? No se echa directamente al equipo. Una vez que ya hemos limpiado, con un trapo seco procedemos a secar toda la zona. Vamos a ver ahora cómo limpiamos el portamuestras y el portacuchillas. Obviamente esto se va a llenar de parafina. Con una brocha vamos a poder retirar la parafina. Y la parafina que se pegue hay que tratar de retirarla con herramientas que no sean punzocortantes o que puedan dañar el material. ¿Sí? En preferencia de plástico o de madera, espátulas de madera o de plástico que puedan retirar la parafina. También podemos usar líquidos sustitutos de xilol o líquidos que eliminen la parafina, que no sean corrosivos. Y poder limpiar así todo el portamuestras. ¿Sí? Listo. Para el portacuchillas vamos a poder deformarlo de la siguiente manera. Vamos acá a retirar. Listo. Listo. Acá tenemos este tope. Hay que indicar que hay que tener cuidado con este tope. Para que no se pierda, ¿sí? Ya que este genera la sujeción entre las placas de presión. ¿Sí? Procedemos a desarmar para limpiar. Obviamente también con un sustituto de xilol o eliminador de parafina. Con un trapo procedemos a limpiar. ¿Sí? Vamos a retirar también esto. Con la llave Allen. Vamos a retirar este elemento. Y también la base del portacuchillas. ¿Sí? Una vez desarmados vamos a poder limpiar individualmente cada componente. Como les decía, con un sustituto de xilol o un eliminador de parafina. Y volvemos a ensamblar todo el sistema. ¿Sí? También el fabricante nos indica que podemos colocar ciertos elementos en la estufa para que puedan eliminar o fundir la parafina. ¿Sí? De esa forma podemos eliminarla más fácilmente. Solamente podemos llevar hasta máximo 65 grados. ¿Sí? Entonces de esa manera vamos a limpiar nuestro portacuchillas y nuestro portamuestras. Ahora vamos a ver cómo podemos lubricar el equipo con el aceite que viene. ¿Sí? Vamos a... Obviamente el equipo tiene que estar limpio. Vamos a proceder a echar un par de gotas en los rieles. En esta T, que es la sujeción de la base del portacuchillas. Un par de gotas acá. Asimismo en las palancas de sujeción también echamos unas gotas. ¿Sí? En la zona de ubicación de este tope. También. La parte interna. En los rieles. Acá también. En la base del portacuchillas. En la zona de sujeción. Y también en el portamuestras. ¿Sí? En la parte de los resortes. En la parte de la palanca de sujeción. ¿Sí? De esa manera lubricamos las diferentes partes del portacuchillas y el portamuestras. Para que funcionen correctamente. Ahora vamos a proceder a ver cómo se desarma el equipo. Para poder retirar la carcasa y revisar el equipo internamente. ¿Sí? En primer lugar, bueno, retiramos nuestra bandeja. Retiramos nuestra puerta de cuchillas. Nuestro portamuestras. Vamos a retirar también esta bandeja. Y vamos a proceder a sacar la manibola con la llave de Alion 4. ¿Sí? Nuestro. Esta es la posición de bloqueo. ¿Sí? Llegamos. Listo. Ajetamos. Con cuidado. Retiramos nuestra manibola. ¿Sí? De un otro lado vamos a proceder a retirar esta tapa. Presionamos un poquito. Y con la llave Alion 2.5. Vamos a retirar la tapa. La manibola, ¿sí? Listo. Luego vamos a proceder a retirar los pernos de abajo. Y los pernos en la zona posterior. Ya vamos a ver. Ahora vamos a proceder a retirar los pernos de la parte posterior. ¿Sí? Y vamos a mover el equipo para poder retirar los pernos que se encuentran en esta zona. ¿Sí? Uno. Y al otro lado también. Con la llave Alion número 3. Una vez que ya hemos retirado los dos pernos. Tanto de la zona izquierda como la derecha. Por abajo. Vamos a poder retirar la tapa. ¿Sí? Con sumo cuidado. Cuando levantemos esto. Por acá hay un cable. Un cable flat que tenemos que desconectar. Desconectamos ese cable en la parte superior. Y vamos a poder retirar. Y vamos a poder retirar la tapa. Así a un costado. ¿Sí? Con sumo cuidado. De esa manera podemos revisar el equipo internamente. Bueno. Como pueden observar. Ya hemos retirado la tapa. Hemos tenido que desconectar este cable. Que va conectado hacia el display delantero. Y en este conector. Hay que tener cuidado de que estos cables no se dañen cuando retiramos la tapa. ¿Sí? Tenemos acá la fuente de alimentación. Tenemos la tarjeta de poder. Que va hacia el punto de conexión del cable de energía. Tenemos acá la tarjeta que controla los motores de paso. Tenemos acá un motor. El del corte. Y el de avance de la muestra. ¿Sí? Otro motor de paso. Tenemos acá. Si se dan cuenta. Una tarjeta y dos tarjetas. Tarjeta de movimiento vertical y horizontal. Conectados por el cable X8. Para la comunicación. ¿Sí? Y los límites. Estas tarjetas tienen unos autocopladores. Que limitan el movimiento hacia adelante y hacia atrás. Hacia arriba y hacia abajo. ¿Sí? Tenemos acá los dos transformadores. Un transformador de 117 voltios. Y otro de 71. ¿Bien? Acá tenemos la tarjeta de distribución de energía. ¿Sí? Lo que pueden observar. Hay diferentes voltajes para alimentar diferentes componentes del equipo. ¿Sí? Tenemos una banda de transmisión. Tenemos acá la banda de transmisión también para el movimiento de la manivela. ¿Sí? Ese es todo el drive de la manivela. Aquí podemos encontrar un esquemático de cómo están realizadas las conexiones. Y acá adentro, en la parte central, podemos ver el clutch o el embrague que se activa, ya sea para el corte automático, el corte motorizado o el corte manual. De esta manera, observamos todos los componentes internos del equipo. Si bien esta tapa cubre de buena forma la parte interna del equipo, para que no ingrese ninguna suciedad, si es necesario, durante el mantenimiento, verificar que no haya ingresado suciedad o parafina en la parte interna y proceder a limpiar. Bueno, ahora vamos a ver los diferentes elementos que pueden sufrir algún desgaste o que necesitan una revisión durante el mantenimiento. Este cable, principalmente, ya que acompaña el movimiento horizontal y vertical, puede sufrir un desgaste o se puede quebrar en cierto punto, pero es bastante difícil que ocurra eso, ya que le ha mejorado en diferentes versiones este cable debido a los problemas que pueden haber habido anteriormente. Esta banda que cubre, que transmite el movimiento vertical de corte, también puede sufrir algún desgaste, así como este resorte. Y hay que verificar también que este cable, cuando lo hayamos retirado, cuando quitemos la carcasa, no sufra ningún daño y lo volvemos a colocar correctamente. La acumulación de parafina normalmente es en estas zonas, en las zonas casi externas, y hay que limpiar eso correctamente para evitar que llegue a cualquier componente interno. Así mismo, hay que verificar también las fajas de transmisión, que estén en buen estado, y de haber algún desgaste o deterioro, puede solicitar el cambio. Continuando con los posibles problemas que pueda tener el equipo, uno de ellos es la irregularidad de los cortes, y eso a qué se debe básicamente al tema mecánico externo del equipo. Uno, puede ser que hayan golpes del portamuestras por el mal uso, y entonces las placas de presión presentan una deformación en esta zona. Cuando hay una deformación en esta zona, no hay una correcta sujeción de la cuchilla, generando una vibración. Y a 2.5 o 3 micras, eso genera irregularidad en el corte. De mismo modo, también hay que verificar que nuestro portamuestra, o portacassette, esté en buen estado. Puede que los resortes acá, ya estén vencidos, puede que haya suciedad en la parte interna, que no permite una correcta sujeción del cassette. O simplemente que esté suelto, no esté colocado correctamente, y genere vibración, y no esté sujetado. Por otro lado, también hay que tener en cuenta que todas estas palancas deben estar correctamente sujetadas, para evitar cualquier irregularidad en el corte. Hay que recalcar también, que deben estar correctamente lubricadas, ya hemos mostrado como se lubrican, para que no haya ninguna interferencia mecánica, o ninguna dificultad para poder usar estas palancas. ¿Si? Básicamente. Eso.